Descubre los 5 mejores Mini PC Lenovo del mercado. He estado usando el Lenovo Mini PC, y estoy impresionado por su capacidad y rendimiento. El tamaño es adecuado para trabajar en espacios reducidos, pero no sacrifica el funcionamiento, ya que el procesador Intel Core i5 y memoria RAM de 8 GB trabajan de manera eficiente. Además, el disco duro SSD de 240 GB garantiza que las aplicaciones se abran rápidamente. Adquirí una versión reacondicionada, pero parece casi nueva. El sistema operativo Windows 10 Pro también brinda una experiencia de usuario agradable. En general, estoy muy satisfecho con esta compra. Acabo de comprar el MinisForum Un350 Mini PC, y estoy muy satisfecho con mi compra. La configuración del equipo con el procesador AMD Ryzen 5 3550H y 16 GB de RAM hacen que el rendimiento sea excelente y muy rápido. Además, tiene un SSD de 512 GB que es más que suficiente para almacenar mis documentos y archivos importantes. También cuenta con múltiples puertos USB, HDMI, DisplayPort, USB-C, ULAN de doble banda 2,5 GR J45 LAN, y soporte de resolución 4K a 60 Hz. Todo esto viene con Windows 11 Pro ya instalado. Definitivamente lo recomiendo para cualquier persona que necesite una PC de escritorio compacta pero potente. El ordenador All-in-One Lenovo M900 Tiny 22 es una auténtica maravilla. Tiene un procesador potente Intel Core i7-6700T de 2.8 GHZ, y una memoria RAM de 16 GB. La velocidad con la que abro los programas y realizo tareas es sorprendente. Además, cuenta con un almacenamiento en un SSD de 256 GB y 500 GB SATA. La pantalla LCD de 22 de Lenovo es impresionante, con calidad Fuji y una webcam excelente. Viene con Windows 11 Pro ya instalado y listo para usar. Sin duda, es un gran ordenador con un precio asequible, especialmente si lo compras reacondicionado. Lo recomiendo. Acabo de adquirir el Lenovo ThinkCentre E900 Tiny Mini PC, y estoy encantado con su rendimiento. Con su procesador Intel Core i7-6700T de 2.8 GHZ y sus 16 GB de RAM, esta Mini PC es una verdadera maravilla para trabajar. Además, su disco SSD de 240 GB y el Wi-Fi incorporado hacen que el acceso a los archivos y la conexión a Internet sean rápidos y fluidos. El sistema operativo Windows 10 Pro y su puerto DisplayPort son la cereza del pastel. Este es un producto reacondicionado, pero parece estar en excelentes condiciones. Lo recomendaría a cualquiera que esté buscando una opción compacta y confiable en el mundo de la informática. He estado usando el Q-Mini PC Mingard 3 desde hace unas semanas como mi ordenador principal y no podría estar más satisfecho. El procesador AMD Ryze 7 3750H y la tarjeta gráfica Radeon RX Vega hacen que todo funcione sin problemas, y sin retraso para todas mis tareas diarias, incluyendo algunos juegos. La capacidad de almacenamiento de 16 GB de RAM y 512 GB de SSD es más que suficiente para almacenar todos mis archivos importantes y programas. Además, la conectividad HDMI Dual y la compatibilidad con Wi-Fi de 5G hacen que sea muy fácil conectarlo a diferentes dispositivos y redes sin ningún problema de compatibilidad. En general, recomendaría esta mini computadora para cualquier persona que necesite un ordenador potente y portátil para trabajos de informática y juegos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.